Es la quinta vez en dos años que esta pareja es víctima de la delincuencia. Mari Muñoz, de 23 años, y Gustavo Mariño, de 36, tienen su comercio en Yugoslavia y Carlos de la Vega. Ayer, en la noche, los comerciantes estaban en su casa, ubicada detrás del comercio, cuando fueron sorprendidos por tres delincuentes armados. Los ladrones comenzaron a disparar en el almacén, que era atendido a esa hora por el padre de Mari. El yerno, Gustavo, tras escuchar los balazos y los gritos, fue a ver qué sucedía y resultó herido en la cabeza. ¿Cómo pasó la noche, Gustavo, y cómo está en este momento? Está bien, pasó bien la noche, me estaba hablando, está consciente. Ahora pasaron los médicos a verlo y estamos esperando cirujano plástico, que van a ver si le sacan los pergaminitos que le quedaron en la cabeza o se los dejan. Pero está bien, él está bien, está consciente, en ningún momento perdió el conocimiento ni nada. De adentro no le tocó nada, tiene todo sobre el casco, el cuero cabelludo, y algunos en la piel, pero está bien. ¿Qué recordás de lo que sucedió ayer? Tú también estabas en la parte de tu casa, ¿no? En el comercio cuando se produjo, bueno, el robo. No, cuando le pegaron el, cuando tiraron el escopetazo, lo primero que hice fue atinar a la nena mía y meterme para adentro del baño. Que ella iba atrás de él, pero, no, nada, después no recuerdo más nada porque me encerré en el baño porque está.